La operación de búsqueda de tres pescadores artesanales que inició el pasado 24 de febrero en el sector de San Carlos por parte del Servicio Nacional Aeronaval ha comprendido un total de 52 unidades, dos patrulleras, cuatro aeronaves y unas 87 horas de trabajo continuo por mar y aire. La aeronaval panameña mantiene comunicación con la Armada de la República de Colombia y el Servicio de Guardacostas de la República de Costa Rica a fin de ubicar la embarcación. Asimismo la Cancillería Panameña adelanta comunicaciones con sus representantes en la República de Ecuador para generar una alerta de búsqueda en ese país. Luego de 96 horas de permanecer desaparecido no se descarta la suspensión de las operaciones aéreas ya que técnicamente se han realizado más de 87 horas de búsqueda. Sin embargo las operaciones marítimas continúan. La lancha desaparecida tiene como nombre Fisticen es de color blanco con líneas azules de 26 pies de largo y un motor de 40 caballos de fuerza. Los pescadores artesanales, dos adultos y un menor de 16 años a bordo de la lancha desaparecida son oriundos del sector de Río Alto.